Damas y caballeros, ¿qué tal? Empezamos con el tema número uno, líderes y seguidores. ¿Dónde me ubico? Buen día. Iniciemos con una pregunta, ¿líder o seguidor? Esa es la cuestión. Para responder a esta pregunta, vamos a hablar un poco del principio de los tiempos, donde con el nacimiento de las comunidades, se vio la necesidad de generar una organización interna que conlleva, en primera instancia, a la sobrevivencia de quienes formaron parte de ese conglomerado. Con el tiempo y los cambios de las comunidades y organizaciones, se ratificó que era necesario no solo quien dirigiera, también se requería quien ejecutara las tareas. A la vez, con organizaciones más complejas, se anexaron términos como objetivos y metas, los cuales se desarrollan por los miembros de la organización bajo una dirección o líder. Pero antes de continuar, conozcamos algunos términos importantes para el desarrollo de nuestro microcurso. Liderazgo. Es un proceso de influencia entre líderes y seguidores, para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio, donde la influencia entre líder y el seguidor es en doble sentido, es decir, se complementa. Ahora bien, ¿cuál es entonces la razón de ser del liderazgo? ¿Para qué existe? La importancia del liderazgo organizacional se evidencia en tres dimensiones, en la organización, en los miembros y en el entorno. En primer lugar, permite que una organización, una institución, entre otros, tenga clara su razón de ser. Para ello, mediante su creatividad y realidad, realiza su visión, misión, objetivos y cultura. El liderazgo tiene incidencia en todo el desarrollo de las actividades de la organización, por su representación en la esfera económica, política, en las relaciones sociales y demás esferas de la vida. Mantiene unidad a cualquier organización, mantiene un clima laboral agradable, ayuda a incentivar una cultura de cambio, posibilita la interacción humana mediante herramientas comunicativas asertivas. El liderazgo se asocia, entonces, con la emocionalidad y la forma como sus líderes o seguidores se impregnan del sentido institucional y, mediante sus acciones, logran metas. Lleva a la realidad las estrategias planteadas, no se queda solo en palabras, se hace una ejecución. Desarrollan el capital humano de la organización, habilidades y competencias, valorando a sus colaboradores como parte esencial para su desarrollo. Crea una cultura donde los valores y la ética son los pilares y sobre ellos se fundamenta para alcanzar sus metas. Entonces, si comprendemos lo que es liderazgo y su razón de ser, también se debe diferenciar de lo que no es liderazgo. La autoridad establecida de manera contractual que se ejerce en el momento de la acción. El poder que abusa desmedidamente de las personas y las actividades que ellas llevan a cabo. Las acciones que buscan la conveniencia o el bienestar de un solo individuo, sin pensar en los demás. Los seguidores son quienes reciben la influencia de un líder y a la vez dan aportaciones que influyen en el líder por medio de ideas, sugerencias y comportamientos que generan un crecimiento organizacional y de cooperación. El líder, por su parte, es la persona que es capaz de incentivar, motivar e influenciar a un grupo, que son los seguidores, con el propósito de trabajar por un bien común. El líder posee una visión holística de la organización que comparte con el equipo a su cargo. Sobre sus hombros recae en gran medida el éxito, crecimiento y desarrollo de la misma. Precisamente por la responsabilidad que tiene un líder y los cambios imperantes a nivel social, político y económico, las organizaciones deben cambiar en forma continua y a la vez crear estrategias que le permitan alcanzar las metas que se proponen. De allí la trascendencia de establecer objetivos organizacionales que hacen referencia a todos los propósitos que se plantean dentro de la organización y que permiten un crecimiento de la misma, bajo principios de ética, eficacia y eficiencia. Como podemos observar, cada uno de los términos mencionados se relacionan entre sí. La organización no funciona sola, requiere de personas que la hagan funcionar y avanzar. Y las personas necesitan un líder que motive al equipo para alcanzar las metas. Ahora vamos a realizar una pequeña prueba de autodiagnóstico que nos llevará a reconocer algunos rasgos individuales que nos posicionan como líder o como seguidor. Marca con un sí los ítems donde más te sientes identificado y deja en blanco aquellos que no consideras que van con tu forma de actuar en un grupo de trabajo. Primero, ¿me interesa y estoy dispuesto a hacerme cargo de un equipo de trabajo? Segundo, ¿prefiero que alguien más se haga cargo del grupo? Tercero, ¿cuando no estoy a cargo, estoy dispuesto a hacer sugerencias al líder para mejorar el desempeño de la actividad propuesta? Cuarto, ¿cuando no estoy a cargo, hago las cosas según lo que indica el líder, pero no ofrezco sugerencias? Quinto, ¿me gusta variar cómo se hace mi trabajo y aprender cosas nuevas? Sexto, ¿me interesa que otras personas escuchen mis sugerencias? Séptimo, ¿no me gusta influir en otros? Octavo, ¿hago solamente lo que me indican de la mejor forma? Imagino que ya tienes tus respuestas. Desde allí, podemos concluir que, si marcaste los numerales 1, 3, 5 y 6, posees una gran tendencia a ser líder o seguidor proactivo. Si marcaste la 2, 4, 5 o 7, tus intereses están en ser un seguidor un poco pasivo. El líder no solamente manda. Veamos algunos papeles que juega un líder dentro de una organización. Primero, papel interpersonal. Representa a la organización externamente, como las firmas. Lidera la organización. Contrata, capacita, da instrucciones, es coaching, evalúa desempeño. Es el enlace. Crea redes con otras instituciones o estamentos relacionados. Segundo, papel informativo. Es el portavoz oficial de la institución. Comunica las decisiones y acuerdos finales mediante medios diversos. Tercero, papel en la toma de decisiones. Emprendedor. Pone a funcionar estrategias innovadoras que lleven al crecimiento y desarrollo de la organización. Resolución de problemas y negociador. Ante situaciones adversas, debe dar soluciones efectivas que minimice los conflictos. Recursos. Determina la distribución de recursos en la organización, tanto económicos como en especie. Ya para finalizar, recordemos que el líder es a quien le motiva dirigir grupos escuchando sugerencias y guiando el equipo a metas. Los seguidores son agentes activos y pasivos dentro de una organización. En muchas ocasiones, somos líderes y o seguidores. No es necesario encasillarnos, ya que su actuar es en doble vía donde se busca alcanzar metas que mejoren la institución. Lo importante es participar activamente. El liderazgo convierte sueños en realidades, pero para ello todos los miembros de la organización deben aportar. Así que no lo olvides. ¡Gracias! ¡Gracias!